Ser valiente, abrazarte fuerte para así, no quiero. Isa, estoy aprendiendo un montón. Dale, Toma, esto es para ti. ¿Esto es para mí? Sí, un regalo. ¿Un regalo para mí? Sí, me da gusto estudiar contigo. Ábrelo tú, que yo me pongo nervioso con esto. No, ábrelo tú. No, ábrelo tú, Isa, ábrelo. Pablo, es para ti, tienes que abrirlo tú. No, vale, me abro yo. ¿Qué es esto? ¿Puedo romper ella? Claro. ¿Es un libro? Sí, el lazarillo de Tormes. A mí nadie me ha regalado un libro nunca. Me lo voy a leer. Bueno, eso espero, para eso están, Pablo. ¿Qué te pasa? Nada. Entonces ya, ya no está enfadada conmigo. Pero hablo dudas. Un poquito, sí. Mario, estás con paranoia tú. Sí. Estuvamos estudiando aquí. Sí, sí. Vamos a ver. No cuentes rollitos, ¿eh? Que ni te los crees ni tú. Que no me toque. Que no te toque. Que la verdad. Que me has mentido. Que no. La verdad es que eres un traicionero, tío. Y que yo nunca te hubiese hecho una cosa por el estilo. Nos hemos venido a estudiar. ¿Y tú a qué has venido aquí? Ya es que he venido. ¿A ti qué te importa que he venido yo? Bueno, tía, ya basta. Ya basta. Largaros de aquí los dos, ¿vale? Marios. O sea, me cayeron. Recógelos. O es que simplemente los libros los sacas a pasear. ¿Qué pasa? ¿No los vas a recoger? Pablo, Pablo, no le hagas caso. No me toques, ¿eh? No me toques. No me toques. Recógelos o no los vas a recoger. Recógelos. ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Basta, basta! Oye, pa. Yo no le quería hacer daño. Yo no le quería hacer nada, de verdad. Yo solo me defendí. Yo sé que a veces no he sido un buen hijo. Pero es que yo no puedo estar con ustedes, ¿entiendes? Son mis hermanos de mi familia. Y tengo que estar ahí con ellos. Y yo no voy a aguantar que me pegue mal. No lo voy a aguantar, eso. Yo no lo entiendo. Para mí, ¿qué lo hace por lo de mamá? Pero yo no tengo la culpa de eso. Y yo era muy chico ahí. Yo me tengo que ir. Aquí nos van a cuidar. Vale, nos van a cuidar muy bien. Pablo, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás ahogado? Pablo. No, no, no. Que no, que no, que no es un filmero. ¿Qué haces? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas a comer eso? Eso es wasabi. Wasabi, no se come. Eso es para limpiar el paladar. Quema. Obvio que quema. A ver, respira. Quema. Por la boca. Ok. Oye, ¿dónde está Mario? ¿Quién? Mario, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué dónde está Mario? Que si lo viste. Pablo, a mí... A mí me gusta Isabel. Y... Y creo que... Que me estoy enamorando de ella. Mario. Pues yo ya me he enamorado. ¿Es que tú estás enamorada de Isabel? Sí. Sí, pero... Y tú... Y tú también. Sí, yo he dicho que estoy enamorado de Isabel. Sí, sé lo que dije, Pablo. No hace falta que lo repitas. Algo hay que hacer, ¿no? ¿No se te ocurre nada? ¿A mí? No sé. ¿Nada? Venga, Pablo, algo hay que hacer. O sea, somos dos hermanos enamorados de la misma mujer. Ni modo que la apartamos a la mitad y la... La compartamos, ¿no? Eso será muy difícil. No sé, tendríamos que ser... Tres hermanos para tres hermanas, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Pablo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! ¿Qué pasa? ¿Te vas a hacer daño? Nada. ¿Te puedes saber qué te pasa? Nada, Leo. Nada. ¿Te hizo algo el saco? No, ¿verdad? ¿Usted por qué le estás pegando como si lo quisieras matar? ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Para! ¿Para pegarle, no? Sí, es para pegarle, ya, ya. Tranquilo. ¿Con quién estás tan cabreado? Habla. No es contigo, Leo. Yo sé que no es conmigo. Estás enojado porque Mario salió con Isabel, ¿no? Es eso. ¡Ay, joder! Te fordi, ¿no? ¡Gracias!